Vuela los ángeles en el hogar, en medio de todos y sobre el alba. Este domingo, el arcángel Miguel, el poderoso, el que es como Dios, nos invita de una manera maravillosa diciendo, acepta la ayuda de los ángeles. Acepta la ayuda de los ángeles. Moni, es que los ángeles están siempre ahí a nuestro alrededor, con sus bracitos, tus hábitos, esperando que tú le digas, ángel, actúa en mi vida, arcángel, actúa en mi vida. Ellos no pueden actuar si tú no aceptas la ayuda. Ellos no pueden actuar porque romperían el libre albedrío. Total, que es muy importante aceptar esta guía del arcángel Miguel. Él acepta la ayuda de los ángeles. Miguel nos dice, aquí estamos, volviéndote con nuestro amor. La forma de recibir y de aceptar ese amor que tú dices que ellos están dispuestos a darnos, es soltando el miedo, y le empezando ese miedo con mucha energía positiva. Y pidiendo al universo que también nos amplíe esa energía positiva para llevar nuestros sueños a ser realidad. Así que yo creo que ese es el mensaje para hoy, es reemplazar el miedo por energía, por energía de amor y de Dios. Espectacular, acepta la ayuda de los ángeles. Y la ayuda siempre llegará. ¡Feliz domingo! ¡Los amamos!